Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. Seguimos platicando con algunos amigos sobre pues esta etapa que nos está tocando vivir, complicada, pero bueno, con algunas propuestas por parte de mucha gente, de soluciones, para tratar de paliar un poquito tanto en la parte de lo difícil que ha sido estar en esta cuarentena, así como en lo que tiene que ver con el negocio, con nuestras actividades y cómo vamos a poder salir al negocio en los próximos días, porque se vienen pues etapas complicadas y bueno, estoy ya invitando a una amiga que muchos de ustedes ya conocen y que por ahí yo espero que ya pronto aparezca, le acabo de mandar la invitación y bueno, como ustedes se podrán haber dado cuenta, estamos haciendo una serie de videos para todos ustedes, básicamente en el formato de entrevista y espero sus comentarios, espero que me escriban, que me pongan lo que piensan aquí abajo y que me digan con quién más podemos platicar, obviamente ya tenemos una lista larga, he estado comentando con muchos amigos la posibilidad de llegar a ustedes con este concepto y bueno, sobre todo con la idea de compartir información, también para mis amigos de Centro y Sudamérica, voy a estar platicando con gente de sus países y bueno, la idea no nada más es tener una perspectiva desde lo que está sucediendo en México, sino prácticamente lo que está sucediendo en toda América Latina, ¿ok? Bueno, pues entonces ya estamos a punto de entrar y bueno, pues ya tenemos aquí a una gran amiga, una colega, una persona a quien yo respeto muchísimo del ambiente, de las artes gráficas, la personalización, Katia Valenzuela, ¿cómo estás? Hola José Luis, muy bien, gracias, gracias por este espacio. Qué gusto saludarte, bueno, pues aunque pues estamos todos encerrados, todos en cuarentena. Sí, yo también igual estoy en casa, justo ahora mismo adapté un rincón en mi casa, tu casa y pues aquí andamos trabajando, echándole muchas ganas. Katia, ¿cómo ves? Digo, yo sé que es más que evidente el impacto que ha tenido en la economía de todos este proceso del COVID-19, sin embargo, desde la perspectiva de las artes gráficas, la personalización, las actividades que tú realizas, ¿cómo has sentido el impacto? Bueno, pues como todos, ¿no? Al principio con algo de temor, claro, porque sabes que esto ya inició, pero no sabes cuándo va a terminar, ¿no? Entonces ya desde que ves que otros países están con crisis, tanto económicas como sanitarias, pues dices, pues es momento de innovar o morir, ¿no? Entonces para mí crisis significa oportunidad, así que fue momento de reinventarme. Claro. Bueno, estos días, qué bueno que lo mencionas con ese término de reinventarme, porque al final quiere decir que tú comenzaste a actuar inmediatamente. Entonces eso es algo que a mí me interesa mucho transmitirle a todos nuestros amigos, porque de pronto pareciera que estamos como en una laguna temporal, o sea, como si nos hubieran parado el reloj. Y la verdad es que tú mejor que nadie sabes que los negocios no son así. O sea, este tiempo ni siquiera se parece a unas vacaciones. Muchos estamos en home office, pero lo que está sucediendo nos exige también un doble de trabajo, un esfuerzo mayor para tratar de ir reacomodando nuestro negocio en función a regresar a un mercado que se va a ver complicado precisamente por esta crisis. Así es, así es. Va a estar el mercado cada día más agresivo, más competitivo, y por lo tanto va a exigir más todavía de nosotros, como dueños de negocio, como emprendedores, como diseñadores, y sobre todo en ese tema de las artes gráficas. Creo que esto es algo que desde ya deberíamos empezar a adicionar, hacer pequeños cambios, porque necesitamos sí o sí, bueno, de entrada un e-commerce. Digo, no me has preguntado qué estoy haciendo, pero de entrada un e-commerce, porque es evidente que muchas pequeñas empresas o microempresas o independientes que tenían a lo mejor, no sé, a lo mejor un localito rentando o algo, pues ese tipo de empresas pequeñas, lo más seguro es que desaparezcan, ¿no? Pero no significa que desaparezcan del mercado, que ya dejen de hacer eso, sino que pues van a tener que brincar al mundo digital y empezar a vender sus productos a través de internet. Ahora, es una urgencia, de hecho. Fíjate, Katia, que he estado platicando precisamente con mis amigos en función de que, obviamente, la preocupación más grande está en los gastos que tenemos por delante. Es decir, tú sabes que esto se divide en gastos fijos y variables. El problema principal lo tenemos en los fijos. Entonces, tú mencionas ahorita el tema de los arrendamientos, del hecho de tener que estar pagando por un local y que es muy probable que esos locales vayan a desaparecer. Lo hemos estado platicando. Tú conoces, tienes muy de cerca la zona gráfica de las Nueva Esquinas. También conocemos la Algarín. En otros países que nos ven, por ejemplo, está Ricaurte, en Colombia. Son zonas muy caras. O sea, el metro cuadrado de arrendamiento es muy caro. Tú pones en la mesa una excelente alternativa que es el e-commerce. Sabemos precisamente que es una tendencia hoy día. De hecho, es uno de los grandes ganadores en esta etapa de guarda, el e-commerce. Todo lo que se está comprando, se está comprando en e-commerce. Entonces, lo planteas como una alternativa ya. Está a la vuelta de la esquina. Sí, pues de hecho, ya. O sea, el cambio ya llegó. Ya te alcanzó y pues te toca empezar a innovar. Porque yo desde hace tiempo se lo había estado platicando a mi comunidad de emprendedores también, que el mundo está migrando hacia una era digital. Ya las transferencias desde hace mucho tiempo que se hace todo por medio de internet. Ya no vamos al banco, hasta pides la comida a través de una aplicación. O sea, los pagos, todo, todo lo hace a través del mercado del internet, ¿no? O sea, y en lo personal, pues considero yo que se abren muchas oportunidades. O sea, a veces las personas se enfocan más en ver el vaso medio vacío y yo más bien me enfoco en llenarlo. Y si no, pues voy por otro vaso, ¿no? Entonces, es cuestión de nada más también de actitud y sobre todo cambiar estrategias. O sea, cambiar estrategias. Ahorita lo mencionaste, la renta. Bueno, en México le llamamos este renta. Obviamente, pues crisis, no crisis, trabajes, no trabajes, como dices tú, son gastos fijos. Lo vas a tener, trabajes o no trabajes. Entonces, creo que es momento de hacer una valoración y a lo mejor ver la posibilidad de trabajar en casa. Cuando estás empezando y cuando apenas tienes pocas máquinas, que realmente sí los gastos fijos te van a comer, definitivamente sí sería entonces trabajar en casa. Es momento también de ver otras opciones, vaya. Y si ya son empresas más grandes o algo, pues a lo mejor harán un paro temporal y después van a regresar con todo, como dices tú. Pero ya también ellos tienen, bueno, yo creo que ellos ya se nos adelantaron. Ellos ya tienen su e-commerce. Más bien el problema son con los pequeños, las pequeñas empresas o los independientes que, pues, lo veían como una posibilidad, pero no se habían atrevido a vender a través de internet. Entonces, qué bueno que lo mencionas, Katia, y esto es muy importante porque, entonces, quiere decir, tú nos podrías asegurar que hay e-commerce para cualquier tamaño de negocio. Sí, claro. Por supuesto. O sea, ahorita hay muchísima gente que está en su casa, tiene habilitado un rinconcito, un espacio y a través de las redes sociales haces ver ese espacio virtual como si fuera una mega empresa. O sea, vistes tu página, le pones un montón de productos. Y aquí tu factor también para vender, pues, va a ser la facilidad que tengas para comunicarte con las personas. Porque aquí se van a mover muchos factores. O sea, no creas que el que vende más bueno, bonito y barato es el que va a vender. O sea, también aquel que sepa llegarle a las personas. Esa es otra. Me preocupa mucho, Katia, de por sí. Es un problema grave, la verdad, dentro del mercado, el abaratamiento de precios. Porque, pues, tú mejor que nadie sabes que eso daña bastante un sector. Entonces, ahorita que lo estás mencionando, te tomo la palabra y darle un mensaje a todos nuestros compañeros de que no sea la vía. Yo sé que, mira, ahora que regresemos al mercado y que todo esto se vea un poco más agresivo y con el temor que ya traemos, va a ser muy fácil entrar en pánico y buscar como una salida rápida, bajar los precios. Pero de entrada hay que recordar que muchos de los insumos van a subir. El tipo de cambio, nada más en México, en varios países, se está elevando frente al dólar, de la moneda nacional frente al dólar. Y esto eleva el precio de los insumos. Entonces, imagínate, nos va a salir más caro la materia prima con la que nosotros vamos a trabajar y podemos sentirnos orillados a bajar nuestros precios. Un error completamente, ¿no? Aguas, aguas, porque eso sí que te puede llevar a la quiebra, ¿eh? Claro. O sea, ya definitiva, porque, pues, ¿de dónde vas a obtener recursos para crecer tu negocio si estás castigando tu utilidad por quererte comer un mercado que no, esto no funciona así? O sea, las personas, muchas de las personas contratan los servicios no tanto por ser baratos, sino por ser buenos y por resolver, ahora sí que resolver problemas, ¿no? De verdad, créeme que la gente que piensa que por precio va a vender, pues, que se vaya despidiendo de ese tipo de negocios. Si ahorita, hoy por hoy, tú estás vendiendo solo porque eres el más barato de tu mercado, aguas, aguas, porque ahí sí que estás en una zona de extremo peligro. Claro, porque de ahí es donde hay el crecimiento del negocio. Si te comes las utilidades, ¿de dónde? Exacto, o sea, no, 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 no hay manera, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Que te contraten por ser bueno y no por barato. Entonces, tú lo has dicho, yo estoy muy cerca de una zona que se conoce como las nueve esquinas y las tasas sublimadas las dan ya a precio ya así, digamos, a público, no sé, como 40 pesos, ¿no? O sea, es un costo realmente ridículo, pues, porque te lo dan incluso por una tasa, dos tasas, o sea, ya ni tan siquiera es precio de mayoreo, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que, pues, ellos son muy baratos, pero, pues, si viene tu archivo ya, como venga, vaya, ellos ya te lo subliman así, obviamente no se van a entretener en mejorarlo. Entonces, es lo que yo les explico a las personas cuando llegan y me dicen, ay, es que en las nueve esquinas me la dan a 50, ¿no? O a 40 la tasa. Le digo, ah, perfecto, sí, está bien. Entonces, acude con ellos. El detalle es que yo voy a hacerte un trabajo artístico, voy a mejorar la calidad de tu imagen y voy a hacer que tu tasa se vea bien. Y si tu archivo viene dañado, viene pixeleado, pues, ellos no van a poder modificarlo. No se van a entretener, vaya. Entonces, como que las dejas pensando un poco, incluso van y se cercioran de que efectivamente, así tal cual, como venga su archivo, les van a imprimir y regresan con nosotros para que les hagamos sus tasas, imagínate. Y la pagan al precio que hemos dicho. Claro. Aparte mencionas otra palabra que me llamó mucho la atención, Katia, que es algo de lo, por lo que te reconozco y te aprecio tanto, que es lo artístico. Tú haces ver las cosas de una forma, siempre lo he dicho, tienes un muy buen gusto para trabajar. La verdad es que tu trabajo es algo por lo que se destaca. Y yo creo que esa parte también tiene que ser, mira, yo, por ejemplo, me he enfocado mucho a, vamos a personalizar de una manera superlativa para darle esencia a los productos y que sean experiencias lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Pero tú pones otro elemento ahí que es justamente el arte, el manejo del color, el contraste, el mensaje y el buen gusto, por ejemplo, el que te caracteriza. Yo creo que en ese sentido es algo que también se debe de tomar en cuenta siempre que realizamos un trabajo. Exacto. Y verlo hoy en día como ya una obligación, ¿no? O sea, precio, calidad y servicio estás obligado a darlo. ¿Qué más? ¿Qué más vas a ofrecer al mercado? Porque eso ya no es suficiente. O sea, eso es obligatorio que lo tienes que tener. Ahora viene el valor agregado, o sea, qué te va a ser único, qué te va a ser especial, qué va a ser que te distinga de la competencia, ¿no? Entonces tú definitivamente tienes que ver tu mercado y ya sea que si estás en un nicho equivocado, pues a lo mejor brincar al nicho que realmente corresponde y cobrar tu trabajo por lo que realmente vale, pero haciéndole ver también al cliente que realmente está pagando un precio justo por lo que también le estás entregando, porque también pues no se vale que entregues un trabajo mal sublimado, mal hecho y lo quieras cobrar muy bien, ¿verdad? Porque pues también está la otra parte que también puedes quemar el mercado de esa manera. Entonces aquí lo que yo considero es que las personas vean sus habilidades, vean qué es lo que mejor les sale, qué es en lo que más pueden mejorar o también de repente las deficiencias o debilidades que los nuevos clientes te han de repente mencionado. Ahorita es momento de cambiar todo eso e innovar, es como una serpiente, ¿no? Que se quita la piel, la estás mudando. Claro. Tú también has hecho mucho eso, Katia, el hecho de potenciar tus áreas de oportunidad entrando en varias disciplinas o en varios conceptos. Por ejemplo, el caso de los Candibar, que bueno, los he visto están increíbles. En ese sentido, dentro de manteniendo la línea de las artes gráficas, ¿cuáles son las alternativas que nuestros amigos, porque si la sublimación, bueno, pues está ahí, pero también hay otras alternativas que justamente es en las que tú te has dedicado a no solamente a capacitar, a darle difusión, sino a implementarlo dentro de tus negocios. ¿Cuáles son esas alternativas? No, no, bueno, es que hay muchas alternativas, pero te voy a comentar las que desde mi perspectiva para mí fueron las que me abrieron como camino, ¿no? Una de ellas, pues obviamente fue la capacitación. Empecé también dando cursos, viajando a través de la República o también me invitaban a países. Esa era una fuente de ingresos importante. Después, los cursos en línea, los Candibar, como bien lo mencionas, vendo invitaciones, recuerdos, nos dedicamos todo al tema de eventos. Yo digo, va junto con pegado, ¿verdad? Tampoco es que esté así como revolviendo áreas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Al final de cuentas, todo se complementa, ¿no? Por ejemplo, me dedico a los eventos y ya las personas me preguntan, oye, ¿me puedes hacer unos cilindros? Oye, ¿me haces las bolsitas de los bolos? Oye, ¿me haces las playeras? Entonces, al final de cuentas, yo anteriormente, hace años, subcontrataba a los servicios de sublimación. Entonces, cuando yo me di cuenta cuánto costaba la máquina, cuánto costaban los suministros, dije, guau, o sea, ¿desde cuándo me hubiera comprado todo y hubiera quedado con más utilidad, no? Entonces, afortunadamente inové y sé los cambios y, pues, por eso ahora puedo estar en sublimación, puedo estar en, también, en otras áreas como vinitextil, vinil adhesivo, o sea, en varias cosas, vaya. Bueno, te quería comentar, perdón, las oportunidades que me decías que les podemos compartir a todas las personas que ahora mismo nos están viendo. Pues, pueden brincar al ramo de los eventos, empezar a vender cosas para los eventos. Si bien es cierto que ahorita no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar, esto se habla de que pueden ser semanas, incluso meses, para que se vuelvan a reactivar los eventos masivos, ¿no? Pero cuando se reactiven se van a venir todos juntos, entonces puede ser un buen momento. No, bueno, pero aparte de lo que les digo yo a todas las chicas que, a los chicos que también son emprendedores en este tema, les digo, bueno, o sea, no, nos dicen que, que ahorita no, pero, pero aunque se pueda más adelante, lo más seguro es que aunque sea reuniones pequeñas, pero vas a hacer de todos modos una reunión, una fiesta y al final de cosas, vas a seguir teniendo oportunidad. También igual, las empresas van a seguir requiriendo publicidad, promocionales, o sea, es que eso es algo que no, no se puede acabar. Y este break lo puedes aprovechar para efectivamente pulir más tus habilidades, a lo mejor adquirir nuevas y empezar a innovar. Sobre todo, lo que mencionábamos hace rato, Katia, la parte de las redes sociales del e-commerce debe de ser ya, debe de estar en primer lugar en el plan de negocio. Y la administración, también nos falla mucho la administración, ¿eh? Por ahí luego andamos con problemas y eso va a ser que al final de cuentas tengamos también que cerrar. Si no administramos bien el flujo de efectivo, este, los pagos, las inversiones, el precio al público que estábamos comentando hace rato, vamos a tener muchos problemas. Organización y sobre todo enfoque. Yo ahorita veo un problema, bueno, sí de organización, pero también de enfoque. O sea, ahorita todo el tema de lo que acontece en el mundo, pues claro que sí nos ocupa, ¿no? Pero no debe distraerte, o sea, si estás diseñando, si estás haciendo una estrategia para tu negocio, o sea, siéntate, destínale tiempo y, o sea, aíslate del mundo. O sea, que nadie te moleste, no contestes teléfono, no nada, porque al final se acaba el día y por estar distraído, distraída, ¿qué crees? Que no hiciste nada, lo que tenías que hacer y por lo tanto no está repercutiendo en tu cuenta bancaria. Entonces, aguas, que eso es muy importante, el enfoque. Y pues, bueno, las personas que nos están escuchando, si son diseñadores gráficos, les quiero compartir que, pues, ya desde cuando tenía la idea de vender diseños en línea, pero era algo como que me frenaba un poco porque siempre quería tener como que los diseños exclusivos nada más para mi tienda. Pero ahorita, ahorita, pues la verdad es que va a ser también una fuente de ingresos. Entonces, va a ser tip. Si eres bueno diseñando, eres bueno creando, va a haber muchas personas que van a necesitar servicios de los diseñadores a distancia porque no van a poder ir a buscar diseñadores. Entonces, si ofreces, ofertas tus servicios en línea, en lo que a esto se reactiva, también puede ser una manera ahorita inmediata de generar ganancias. Katia, ¿tienes alguna capacitación en línea también que puedas invitar a nuestros amigos? Sí, claro. Bueno, tengo cursos de los floters de corte y como mi área es el diseño social, pues, estoy como muy encasillada ahí. Entonces, pues, tengo cursos de manualidades, cursos para operar la cameo, para hacer cajitas así diferentes, o sea, muy, muy distintas del mercado. Y también tengo cursos de ilustrador para las personas que quieren enseñarse a hacer invitaciones, etiquetas. Como yo ya vengo trabajando desde hace cinco años en el mercado online, por así decirlo, pues, de alguna forma, digamos que sí me golpea, claro, pero no de la manera que a todo el mundo al que no está haciendo nada o que no tiene presencia en línea le está golpeando, ¿no? O sea, yo sí tengo de verdad amigas que también se dedican a esto de las artes gráficas y que no visionaron estar en internet, incluso no tenían fanpage, no nada. O sea, tuvieron a que los clientes todo el tiempo iban y las buscaban a su tienda. O sea, ellas ahorita sí que, o a ellos les está golpeando un poco porque en el mercado digital, pues, no los conocen. Entonces, si tu negocio hoy en día no está en redes sociales, no existe. No existe. Exactamente. Katia, pues, dinos cómo te encontramos para la gente que quiera buscarte, acercarse a tomar alguna capacitación, algún curso en línea. Sí, claro que sí. Bueno, me encuentran con mi nombre Katia Valenzuela Cázares en Facebook y también estoy en Instagram, igual como Katia Valenzuela Cázares. Tengo un canal de YouTube que también igual generó contenido desde hace como nueve años. Entonces, ahí también me pueden seguir para que conozcan un poquito de lo que hacemos porque, bueno, ya mi nombre es una marca donde también hay un equipo detrás que también me apoya muchísimo y por eso hoy en día, pues, podemos hacer múltiples cosas porque esto también es un trabajo de equipo. Entonces, ahí me pueden buscar en YouTube con mi nombre, en Instagram y en Facebook. Más que nada, en esas redes sociales siempre estoy. La marca personal que también es otro tema muy importante, ¿no? Que nos ayuda a potenciar nuestras actividades. Así es. Y marca personal no se refiere a, hay un bonito logo, bonitos colores, buen nombre. No, no, no. Marca personal es cómo las personas a ti te van a ver en redes sociales, con qué esencia o cómo te van a identificar. Entonces, eso es algo que por eso debes de empezar ya a trabajarlo. Y créeme que igual para todos nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, que se dedican a esto, esto no es un final. Al contrario, es un comienzo. Es un comienzo para empezar a hacer cambios. Que todo lo que antes no funcionaba, quizás a lo mejor ahora funciona. O todo aquello que funcionaba antes, pues ahora pulirlo más para que funcione al doble, ¿no? O sea, es cuestión de ver tus áreas de oportunidad. Créeme que es cuestión de que las personas también valoren un poco su trabajo. Bueno, no un poco, mucho. Y que, como dices tú, no regalen su trabajo. Porque eso no te da utilidad, no te da ganancias. Y a la hora de un acontecimiento de estos, pues, o sorpresa, te das cuenta que, que no era por ahí, ¿no? No, no era sobrar barato. O sea, teníamos que haber ganado también nosotros. Claro, pues me quedo con ese, con ese mensaje tan importante. Estamos ante un nuevo comienzo. Vamos a, vamos a empezar de nuevo. Es un nuevo comienzo. Tenemos que empezar bien, ¿no? Sí, sí, con el pie derecho. Y pues, ánimo porque acuérdense que el éxito es un camino, no un destino. Correcto. Se hace el camino al andar. Perfecto, Katia. Pues, te agradezco muchísimo. Me da mucho gusto saludarte. Cuídate mucho. No salgas. Nos vemos. Espero verte muy pronto, que ya esto se acabe. Y, bueno, pues, a ver qué, qué nos trae el destino. Es lo que más nos queremos todos. Sí, muchas gracias, José Luis, por este espacio. Saludos a todos nuestros amigos. Hombre, gracias a ti, Katia. Ánimo. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao